Porque lo hablamos con Sergio Sarmiento antes de entrar aquí al estudio, nos decía que él estuvo reporteando también y que sus fuentes le confirmaban que sí tenía una especie de guardia, que era una deferencia que le hacía el gobierno español por su investidura de expresidente. Bueno, yo estoy en condiciones de confirmarles que es absolutamente falso, que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, pero que tampoco tiene ningún tipo de apoyo policial, de ayuda policial. No existe la figura de escoltas allá. Entonces, lo que sí podemos confirmar es que el expresidente Peña está en España, efectivamente está solo, no tiene ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda y ningún tipo de acompañamiento policial por parte del gobierno de España. por su figura de expresidente. Es absolutamente falso, lo puedo confirmar, de muy buena, de muy, muy buena fuente. Eso es todo. Perdón que te rompí. Solo está acompañada por Tania Ruiz, creemos. No lo sé, porque Tania ha estado subiendo también algunos posts, se ve que está con su hija en México, entonces al parecer yo creo que no, se separaron durante la contingencia. ¿Cuánta pareja agarró?